Describir a Hogar Betania es sencillo y a la vez es complicado porque para mí supone esfuerzo, cariño, amor, esperanza. Puede parecer utópico pero no lo es, es como mi experiencia con Betania. Y después creo que es un para siempre. Betania es para siempre y pienso que hace huellas. Vienen todo tipo de personas con problemas. Familias, personas con situación de indigencia, extranjeros, personas de terceros países, no comunitarios, madres con hijos que han salido de prisión, personas con problemas judiciales graves, personas con problemas de desintoxicación de drogas, en definitiva problemas con muchos problemas. No atendemos solo a la gente de aquí del campo de Yurata, sino que atendemos a cualquier tipo de persona, venga de donde venga, tenga la condición que tenga, esté en situación legal o esté en situación ilegal de documentación. Nosotros trabajamos con el ser humano. La primera vez que vine a España, estaba miedo, estaba miedo, porque no quería volver a mi país. Porque la vida es muy difícil, muy difícil en Nigeria. Cuando yo llego, yo vengo con la patera. Yo estaba embarazada, cuando yo llego de embarazo de cinco meses de embarazo, tengo yo. Y yo me quedo presa por tres días, de que me manda a Cruz Roja. Pero la primera vez de verdad, si estuviera que Verona no venga a recorrerme, yo no sé lo que va a ser mi vida por ahora. Desde que yo conocí a la Capetania, mi vida no sea como antes. Porque desde que yo llego a Nippon, yo no conocí otro sitio, ni otra casa. Este siempre está mi casa. A mí, con mi casa de Senegal. Todos con mi familia. Respeto a todos. Esta es mi cocinera. Mi cocinero, Pati. Qué bueno cocinera. Que diga otra cosa. Que diga otra cosa, mira. Con picante. Con picante, le encanta el picante. Ahí está. No tiene picante, no puedo comer. Se lo compramos para él. Este es mi pilota. Porque cada un día todos salen y van al campo para jugar. Yo juega bien. Porque yo, ahora yo como cristiano. Aquí en el salón hay televisión. Hay ordenador para conectar, hablar con familia. Antes yo estaba en un centro. Yo tenía allí tres meses. Yo hablaba con mi familia una vez. Una vez. Tres meses. Aquí, siempre, cuando tú quieres, tú puedes hablar con tu familia. Y esto es muy importante. Porque tu familia sabe, tú, 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 tú estás aquí muy tranquilo. Porque Uga Beteña es un lugar que está ayudando a la gente. Ellos no ayudan, nosotros también ayudamos. Entonces, de verdad que somos casi familia. Si, por ejemplo, hay trabajo de la casa, nosotros somos valentarios. Los primeros valentarios somos nosotros de la casa. Porque también, si nosotros estamos aquí viviendo, tenemos también que hacer algo para la casa. Yo vivo en fuera, pero ahora me vengo aquí para ayudarlo también. Hay que ayudar, lo que pueda. Lo que pueda, no yo solo, todos. Cada uno tiene cosas que hacer. Cada día levantar y sentar, ¿no? Tiene que hacer cosas. La casa, de verdad, ha cambiado muchísimo. Muchísimo. La directora, los monitores, los usuarios, que son nosotros. Todo el mundo ha metido el cable. Estamos trabajando mucho, 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 para poder refermar la casa a un nuevo. Bueno. Mira, antes no tiene nada, no tiene cable. Todo eso no vale. Lo quitar todo, quitarlo, quitarlo. Antes, aquí antes no hay nada. Aquí hay mucho, mucho sucia, no, no se nada. Cuando yo vengo aquí, no tiene nada, nada, nada. En ese toro, yo trabajo, yo trabajo en ese baño. Yo lo pongo en el bejo, todo suelo, hasta cuando terminamos. Porque antes en mi país, yo trabajaba al bañil. Yo profesional al bañil. Como me enseñe a gente a trabajo en ese baño. Yo aprendo mucho a trabajo en ese baño. Y a alguien que me enseñe a trabajo en ese baño. Lo aprendo mucho a los profesores, y aprendo mucho a lo que vimos nosotros. Y aprendo mucho a mascar. Y aprendo mucho trabajo, que tiene una de las cosas como… Gracias a ellos también, para que ellos aprendan aquí, entonces es algo para mí. Cuando trabaja, se sabe cómo vivir con compañeros, se sabe cómo entender una persona, para que vivas con tu familiares mismo, no es difícil vivir con diferentes personas, aquí a la casa, en forma de ser, tú estás mirando, tú estás escuchando, esto también te da más experiencia. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, esa experiencia es muy importante para nosotros, porque la vida nunca nos lo sabe. Puede su casa, todo. Sentirse perteneciente a un lugar, tener las necesidades básicas cubiertas y crear una familia aquí dentro. Que no solo somos familias por consanguinidad, por sangre, sino que aquí hay un vínculo afectivo también importante y es lo que también nos hace seres más especiales, ¿no? Crear familia aquí dentro. Eso es lo que le dan. Y oportunidades de gestionarles su documentación, gestiones administrativas, gestiones de salud, atención psicológica, un futuro laboral, pero, sobre todo, lo primero que te he dicho. Begoña es una persona que es muy... ¿cómo se llama? Su corazón es muy buena gente. Lo que tuve a ella, tengo dos hijas. Una de cuatro años, una de quince meses. Que me ayuda por la que ella se va a ir a la escuela y todo. Ella paga de la escuela, la comida y... Bueno, ella es como su madre, segundo madre. Me llamé a mi doctora Verona, por su madre. Por su madre. Por su madre. Por su madre. Porque de mi padre. Y tengo que saber que ella siempre ayuda a la gente. Entonces, quiero que mi madre pueda crecer un día, quizás, por su nombre, que pueda tener que tener que tener que tener. Gracias a Dios que estoy trabajando en el café Calón, en el Decathlon, perdón, Decathlon. Ahí empiezo a trabajar ahora casi un mes medio. Si puedo arreglar algo, a mí me ha arreglado los papeles, a mí me ha dado trabajo, y de verdad que no yo solo, lo estoy haciendo a toda la gente que está aquí de la casa, está aquí de la casa, está ayudando a la gente muy bien, muy bien. Porque Verona se busca trabajo para todos, hay otro chico que se llama Aleu también, trabaja en Decatlón, porque ellos dicen que no pueden cogerla porque no tiene residencia, pero Verona hace cosas posibles para que la coge con su pasaporte, y ahora ella está trabajando para que el niño tenga su residencia. Este es el trabajo donde yo trabajo de Decatlón, yo trabajo de zapatos para correr, ropa para correr, esta es mi ropa de trabajo de Decatlón, cuando yo vine aquí yo no tengo nada, yo no tengo trabajo. Siempre viene con una sonrisa y nos alegra el día. Buen trabajador, buen compañero y la verdad que es una persona que aporta al equipo bastante. Yo quiero seguir hasta siempre, porque ese trabajo es un buen trabajo. La dificultad es que la demanda es mayor, la demanda de personas es mayor, el resto de dificultades nosotros intentamos solventarlas sobre la marcha y darle cabida a todo el mundo. Yo tengo 19 años ahora, cuando yo vine aquí en España, estaba 17 años, yo salí a Mali porque mi padre me llevó cuando tenía 17 años para aprender a jugar fútbol, un centro de formación, se llama club olympico de Mali. Yo estaba ahí aprendiendo fútbol y luego yo en mi cabeza estaba soñando de llevar a un nivel de Europa, por ejemplo de jugar en Europa porque cuando estaba pequeño me gusta mucho siempre, siempre jugar fútbol, siempre jugar fútbol y estudiar también. Pero por eso un día he pensado de salir a Mali para intentar entrar en Europa. Es peligroso, pero como también tú viste que tu familia no tiene la más posibilidad y la más... Y también cuando tú viste que tu familia no está viviendo de lo que te gusta, de lo que tú quieres, porque personalmente a mí, a mí no me gusta vivir ahí de lo que la manera que yo estaba viviendo, ¿me entiendes? Yo no me gusta así. Y también yo tenía el sueño de jugar en Europa. Por eso he salido de Mali. Bueno, estaba en un año, un año, sí, un año, un año, sí. Porque yo estaba en Algeria, he llevado en Algeria 11 meses. Y luego entré en, ¿cómo se llama? En Marécos, un mes. Estaba para entrar aquí, en agua. Para subir en agua, para entrar aquí. Con su jack. Sin moter, sin nada. Solo para pagar. Para pagar hasta que hemos llevado en el medio de agua. Y luego de alguna hora hemos visto la Cruz Roja de España. El balco de Cruz Roja que ha venido con nosotros para llevarnos en Tarifa. Pero estaba en nuestra cabeza de venir aquí, de entrar aquí en España. Este estaba nuestro sueño, nuestro, ¿cómo se llama? Prioridad. Por eso. Pero gracias a Dios, estamos aquí hoy. He salido en Mali para llevar a jugar a jugar, fútbol profesional de Europa. Pero cuando he llegado en Europa, he visto que no, no es fácil. No es fácil de verdad. Porque yo estaba en Valencia jugando con un equipo aquí, allí. Estaba el mejor goleador del equipo. Pero no podía quedar allí porque yo no podía siempre jugar fútbol sin trabajo, sin comer, sin a dónde dormir. Para mí, es muy difícil. Por eso no podía me quedar con ellos. Tengo que dejar el fútbol. Porque está muy difícil. Ahora quiero conseguir un trabajo, ¿me entiendes? Para ayudar a mi familia. Porque tengo mi familia detrás. De mí, mi padre, mi madre, mis hermanas, pequeñas. Tengo que ayudar ellos también. Yo también para construir mi vida. Es lo mejor que yo quiero. ¿Me entiendes? Cuando he llegado aquí, vení para ver Bégoña, la directora de UBAT de Betania. Si ella podía me ayudar para conseguir un trabajo. Me acogí a visitar la policía en la trajería para solicitar mi residencia. Me ha patronado aquí también. UBAT de Betania, Bégoña está ayudando a mí ahora. Ya está ayudando a mí. Y llevo tres semanas, nada más, pero ya está ayudando a mí. Claro, claro que está emocionado porque la que he pedido, la directora de me ayudar a trabajar, de me ayudar a conseguir mi vida. Me ha dicho que no hay problema, Bégoña, porque era una buena persona. Me dice que puede venir, ella va a hacer todas sus posibilidades para me ayudar. Voy a venir para ver si algo va a salir para mí. Me parece ideal el programa y el proyecto de que transversalmente vosotros trabajéis aquí en Betania porque quizá la realidad de los alumnos del colegio es diferente a nuestra realidad, por suerte. Y es bueno conocer lo que existe a tu alrededor. Es bueno pisar esa tierra que tú decías, pisar otra tierra diferente a la tuya. Y sentir, sentir la diferencia y valorarla a la vez. Entonces, a nivel educacional, me parece muy pionero ese trabajo en territorio directo, que no hay que irse al tercer mundo, sino que en este llamado primer mundo también existen dificultades grandes. Y me parece ideal que vengáis, que compartáis con nosotros. Nosotros estamos encantados de que eso exista y que vayáis participando porque vosotros también formáis parte de este cambio. Eso es imborrable, vamos. Así que también muy feliz por el contacto que hicimos a través de Valentina con el colegio y que seguimos manteniendo. Satisfecha por lo que hacéis también, por preocuparos de nosotros y que siempre está ahí también, una puertecita que siempre está abierta para cualquier necesidad que tenemos. Así del momento, es decir, muy contenta y agradecida. El otro día vino un hombre a lavar un coche aquí y decía esos niños que están haciendo aquí, que están haciendo aquí. Y digo, pues mira, ellos son los que se van a encargar de sembrar el gramón, el césped y de poner el sistema de riego. ¡Oh, fantástico! No sé cuánto, no me puedo creer. Digo, pues sí, pues para que tú veas que niños pequeños pueden hacer cosas muy grandes. Y bueno, contenta con la colaboración del colegio y con los alumnos, estupendo. Y a mí, yo estoy muy feliz con ellos y estoy muy contenta porque ellos son la única familia a la que yo tengo en España. Y yo, a mí, no me quiero sacar así. Yo no quiero nada de mis sacajes. Aquí estoy en mi casa. Para siempre, yo no me voy a ningún lado. Y yo, a mí, no me voy a sacar así. Y yo, a mí, no me voy a sacar así. Betania es el puente de ese cambio, de esa transformación de una vida dificultosa, una vida mejor. Y quien lo cruza a través de Betania puede conseguir lo que quiera. Y yo, a mí, no me voy a sacar así. CC por Antarctica Films Argentina